Hola, hola, buenos días. Buenos días. Perfecto. Bien, le doy la bienvenida a todos los presentes. Y siendo las 11.07 minutos del día de hoy, 27 de novembro del año 2023, iniciamos la décimo octava sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contrataciones de Servicios de Trabajo en Jalisco, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contrataciones de Servicios de Trabajo en Jalisco y sus municipios, por lo cual solicito al secretario técnico proceda a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente, Maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, Licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, Licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, Licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmes, Jalisco y Vocal, Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, Licenciada Silvia Jaquelín Martín del Campo Partida. Representante del órgano interno de control, Licenciado Juan José Leanda González. Presente. Presidente, le informo que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría, existiendo con un legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, y existiendo con un repito, señor secretario, que den lectura a la orden del día propuesto, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo séptima sesión extraordinaria de fecha miércoles 15 de noviembre del año 2023. Cuarto, presentación y apertura de las proposiciones, propuesta técnica y económica de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación Pública Nacional número LP-TJ-06-2023 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jadisco. Licitación Pública Nacional número LP-TJ-007-2023 para la adquisición del seguro para el parque vehicular del gobierno municipal de Tonalá, Jadisco. Licitación Pública Local número LPL-TJ-003-2023 para la adquisición de equipo médico para el gobierno municipal de Tonalá, Jadisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita a la siguiente reunión de trabajo. Séptimo, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del número del día, para la cual solicito que los que estén por la afirmativa se ibanse manifestando levantando la mano e instruyendo al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuentan con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para el desagudo del tercer punto del orden del día, relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la décima séptima sesión extraordinaria de fecha 15 de noviembre de 2023, dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 24 de noviembre del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omite la lectura de la misma y de igual manera les pregunto si es de aprobarse, para ello les solicito que los que estén por la afirmativa se ibanse manifestando levantando su mano e instruyendo al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se cuenten con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que se tiene que ver con la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-006-2023 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública nacional número LP-TJ-007-2023 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Y licitación pública local número LP-TJ-003-2023 para la adquisición de equipo médico para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. De la licitación pública nacional número LP-TJ-006-2023, compararon bases los siguientes participantes. Grupo Nacional Provincial S.A.B., Insignia Life S.A.D.C.B. y Seguro Arbos S.A.D.C.B. Por lo cual solicito que le puedan pasar los sobres al contralor para que revise que estén duramente sellados y quemados. Gracias. Gracias. ¿Y les parece bien que si no se vean la dinámica que hayan realizado en sesiones anteriores? ¿De que se vean la dinámica que hayan realizado en sesiones anteriores? ¿Sí les parece bien? Sí, ok, adelante. Gracias. Gracias. Con la propuesta legal y administrativa. Gracias. 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 Anexo 1. Se debe de contener, número 1, acta constitutiva, copia certificada para personas, ¿no? ¿Es independiente? Anexo 1. Grupo Nacional Provincial. Sí. Insignia Life. Seguros Arbos. Sí, presenta. Acta constitutiva, copia certificada para personas jurídicas. Grupo Nacional Provincial. Sí. Sí. Insignia Life. Sí. Seguros Arbos. Sí, presenta. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas, copia certificada, así como la identificación oficial de representante para personas jurídicas. Grupo Nacional SSA. Sí. Sí. Enseñia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Identificación oficial para personas físicas, copia certificada. Que esto no es el caso, ¿no? Cédula de Registro Federal de Contribuyentes. Grupo Nacional Provincial. Enseñia Life. Seguros Arbos. Sí, presenta. Comprobante de domicilio, recibo de luz o teléfono. Grupo Nacional Provincial. Sí. Entonces, este... Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Grupo Nacional Provincial. Sí, presenta. Muy bien. Sí, presenta. Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Gracias. Oya. Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión en positivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una vigencia mínima de 60 días naturales. Grupo Nacional Provincial. Sí, presenta. Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Presentar documento emitido por el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde indica la apertura del establecimiento de la zona metropolitana del Estado de Jalisco. Grupo Nacional Provincial. Sí, presenta. Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Listado de asegurados impresos en hoja membretada de la empresa en USB o CD. Grupo Nacional Provincial. Grupo Nacional Provincial. Sí, presenta. Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Propuesta de entrega. Anexo 3. Especificar por escrito donde se compromete a entregar las pólizas y certificados dentro de los primeros 30 días naturales del inicio de la vigencia de la póliza, siendo el día 1 de enero del 2024 en las oficinas de la Dirección de Patrimonio Municipal. Anexo 3. Grupo Nacional Provincial. Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Manifestación de contar con facultades para su prohibir propuesta. Especificar por escrito donde se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se tiene el conocimiento, capacidad y capacidad para cumplir con los términos de la presente licitación pública nacional, lo cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazado a su proposición. Anexo 4. Grupo Nacional Provincial. Sí, presenta. Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Escrito, firmado y elaborado en papel membretado del licitante, especificar por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley y reglamento, anexo 5. Grupo Provincial. Sí, presenta. Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Declaración de integridad. Manifestar por escrito, por sí o a través de interpósita persona, bajo protesta de decir verdad, que se estendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta. El resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. Anexo 6. Grupo Provincial. Sí, presenta. Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Manifestación escrita. Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente licitación y que durante la vigencia del contrato u orden de compra no podrán modificar las tarifas y condiciones ofertadas en la propuesta por cualquier incremento de los asegurados que se generen y serán las mismas que las ofertadas originalmente por la empresa, así como tampoco podrán terminar anticipadamente el contrato u orden de compra por ninguna causa. Grupo Provincial. No, no, no. No, no. No, no, no. Insignia Life. Sí, presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Manifestación escrita. Carta manifiesto de la compañía de seguros donde deberá asignar para las gestiones de asesoría, declamaciones y seguimiento de las mismas a una persona física o moral, agente de seguros autorizado como asesor externo. Buena experiencia e infraestructura de servicio para la administración de cuentas del gobierno. Mismo que deberán asesorar de manera permanente a los señores públicos del gobierno municipal de Ramoná, Jalisco, dicha persona podrá ser sustituida a petición del gobierno municipal por otra persona o agente, en caso de que no satisfaga el servicio recibido. Se tendrá que apuntar documento que compruebe autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Tianzas para operar como asesor externo en materia de seguros. Grupo Provincial. Enseñarla. Presenta. Seguros Arbos. Sí, presenta. Manifiesto, manifestación escrita. Señalar por escrito que está de acuerdo que una vez entregada la documentación en caso de fallecimiento de algún servidor público, la empresa manifestará por escrito la falta de algún documento, notificará al gobierno municipal teniendo cinco días para revisar el transcurrido este término de notificación, se entenderá que la documentación se entenderá que la documentación está completa y se procederá al pago correspondiente mismo que se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir del sexto día que se entregará a la compañía asegurada documentación. Carta libre, grupo por Nacional Provincial. Sí, presenta. Enseñarla. Sí, presente. Seguros Arbos. Sí, presente. Manifestación escrita. Especificar por escrito que la aseguradora reconocerá la carta de designación de beneficiarios que se tenga en los expedientes de los servidores públicos del gobierno municipal de Tónalas. Grupo Nacional Provincial. Sí, presenta. Insignia no hay. Sí, presente. Seguros Arbos. Sí, presente. Manifestación escrita. Especificar que las cláusulas contenidas en esta licitación forman parte integral de las pólizas de seguros y serán contractuales y prevalecerán sobre la cláusula del contrato tipo de la empresa adjudicada. Grupo Nacional Provincial. Sí, presente. Insignia no hay. Sí, presente. Seguros Arbos. Sí, presente. Manifestación escrita. Especificar por escrito la aceptación del endoso de errores u omisiones, entendiéndose por este alguna omisión del RFC o cualquier otro dato necesario para incorporarlo al beneficio de la póliza del seguro de vida colectivo. Grupo Nacional Provincial. Sí, presente. Insignia no hay. Sí, presente. Seguros Arbos. Sí, presente. Manifestación escrita. Carta compromiso de la empresa participante en caso de que sea la adjudicada, en la cual manifiesta que en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la recepción del fallo, entregará la carta cobertura. Grupo Nacional Provincial. Sí, presente. Insignia no hay. Sí, presente. Seguros Arbos. Sí, presente. Manifestación escrita. Manifiesto bajo protesta de decir verdad respecto al término de respuesta para entregar cheque correspondiente al pago de sumas aseguradas, una vez reunida la documentación completa en poder de la compañía. Grupo Nacional Provincial. Sí, presente. Insignia no hay. Sí, presente. Seguros Arbos. Sí, presente. Manifestación escrita. Carta donde se manifiesta la conformidad que después de la licitación pública nacional y adjudicación del contrato y orden de compra de servicios, el municipio podrá realizar las altas posteriores por escrito y correo electrónico considerando la cobertura solicitada a partir de ese momento. Grupo Nacional Provincial. Sí, presente. Especificaciones técnicas, anexo 2 uo, anexo técnico. Grupo Nacional Provincial. Sí, presente. Insignia no hay. Sí, presente. Seguros Arbos. Sí, presente. Pasaríamos a la propuesta técnica y económica. Sí, presente. Pasaríamos a la propuesta técnica y económica. Sí, presente. Sí, presente. el penal provincial el nexo 7 0% su total puede ser directo su total y su total pero nosotros no ayudamos entonces el total hay un solo importe grupo nacional provincial 4 millones 6.08 ¿Quién lo escribió bien? 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 Para decirlo Insignia Life 2 millones 841 mil 438.60 Seguros Argos 2 millones 790 mil pesos Con esto con esto terminamos de revisar pasaríamos a la siguiente licitación que es la número 7 7 7 7 7 7 7 Gracias. 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 ¿Listos? Anexo 1, Grupo Nacional Provincial SA. Anexo 1. Sí. Sí. ¿Cuál es de las compañías de seguros? Sí. Acta Constitutiva certificada para personas jurídicas. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí. ¿Cuál es de las compañías de seguros? No. Que firma las propuestas certificadas, así como la identificación oficial del representante para personas jurídicas. Grupo Nacional SA. Sí, Presidenta. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí. La identificación para personas físicas, en este caso no aplica. La cédula del Registro Federal de Contribuyentes. Grupo Nacional Provincial. Sí. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí. ¿Comprobante de domicilio, recibo de luz o teléfono? Grupo Nacional Provincial. Sí, Presidenta. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí, Presidenta. ¿Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social? Grupo Nacional Provincial. Sí, Presidenta. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí, Presidenta. Documento actualizado es pedido por el SAT, en el que se emita opinión en positivo sobre el complemento de sus obligaciones fiscales con una licencia mínima de 60 días naturales. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, Presidenta. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí, Presidenta. ¿Padrón del parque vehicular impreso y USB o en CD? ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, Presidenta. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí. ¿Cuál es la compañía de la póliza haciendo este el día primero de enero de 2024 en las oficinas de la Dirección de Patrimonio, anexo 3? Sí, presente. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí, Presidenta. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí, Presidenta. La cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición, anexo 4. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, Presidenta. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí, Presidenta. Escrito, firmado y elaborado en papel membretado del licitante, especificar por escrito donde se declare bajo propuesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley y el reglamento, anexo 5. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, Presidenta. ¿Cuál es la compañía de seguros? Sí, Presidenta. Declaración de integridad. Manifestar por escrito, por sí o a través de interpósita persona, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. Anexo 6. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, Presidenta. Sí, Presidenta. ¿Cuálitas? Sí, Presidenta. Manifestación por escrito. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad. ¿Qué licitante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente licitación y que durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas, condiciones ofrecidas en su propuesta o cualquier incremento de unidades que se generen? Y serán las mismas que las ofertadas originalmente por la empresa, así como tampoco podrán terminar anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, Presidenta. 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 Sí, Presidenta. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, Presidenta. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, Presidenta. ¿Grupo Nacional Provincial? ¿Cuál? Sí, Presidenta. Manifiesto por escrito, en manifestación escrita, carta donde se manifieste la conformidad que, después, de la licitación pública nacional y adjudicación del contrato y orden de compra de servicios, el municipio podrá realizar las altas posteriores por escrito o correo electrónico, considerando la cobertura solicitada a partir de ese momento. Grupo Nacional Provincial. Sí, presidente. ¿Cuálita? Sí, presidente. Manifestación escrita. Manifestado por escrito que se asume la obligación de llevar a cabo todos los trámites legales, administrativos y judiciales, desde el inicio de los siniestros que se presenten durante la vigencia de la póliza y hasta la conclusión total del mismo, contactándose y coordinándose con la Dirección de Patrimonio para aquellos trámites y documentos que requiera la intervención necesaria del municipio. Asimismo, la compañía expresará la obligación de otorgar un servicio de asesoría jurídica por posteriores de la materia. Profesionales de la materia. En relación con lo anterior, la compañía expresará su compromiso de remitir de manera mensual al municipio un informe sobre el estado o cesar en que se encuentren los asuntos de ese conocimiento y trámite. Grupo Nacional Provincial. ¿Cuálita? Sí, presidente. Manifestación escrita. Especificar por escrito y que en caso de ser la compañía ganadora se presentarán a una reunión de trabajo entre el personal de la aseguradora que darán el servicio y el personal que decide el Gobierno Municipal de Conelá, Jalisco por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal en la fecha y lugar para tal fin señalado. Grupo Nacional Provincial. Sí, presidente. ¿Cuálita? Nacional Provincial. Manifestación escrita. Carta de aceptación del endoso de errores u omisiones, entendiéndose el error de alguna omisión de cualquier dato necesario dentro de los 30 días al inicio de la vigencia. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, presidente. ¿Cuálitas? Sí, presidente. Manifestación escrita. Carta de compromiso de la empresa participante en caso de que sea la adjudicada, en lo cual manifieste que en un plazo máximo de 72 horas hará, posteriores a la recepción del fallo, entregará la carta de cobertura. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, presidente. ¿Cuálitas? Sí, presidente. Condiciones especiales para el parque vehicular. ¿Serán contenidas en el contrato que se formalice para la adquisición del seguro para el parque vehicular del gobierno municipal de Tramalá, Jalisco? Asimismo, estas condiciones específicas deberán formar parte de la policía. Anexo 2. Grupo Nacional Provincial. Gracias. Con esto terminamos la parte legal y administrativa y aceleramos a la propuesta técnica. Grupo Nacional Provincial. ¿No pudiera pasar el precio? Sí, Iván. ¿Su portal? Dos millones quinientos veintiún mil doscientos ochenta y cuatro punto treinta y seis. ¿Cuálitas compañía de seguro? Ah, perdón. ¿Y Iván? Cuatrocientos tres mil cuatrocientos cinco punto cincuenta. Un total de dos millones novecientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y nueve punto ochenta y seis. ¿Cuálitas precios sin IVA su total? El su total es de dos millones trescientos ochenta mil setecientos noventa y seis punto cuarenta y ocho. ¿Iván? Ellos manejan también un gasto de expedición de ciento trece mil cuatrocientos. Y un IVA de trescientos noventa y nueve mil cero setenta y uno punto cuarenta y cuatro. A ver, ¿me puede pedir el IVA, por favor? Trescientos noventa y nueve mil cero setenta y uno punto cuarenta y cuatro. Ajá. ¿La totalidad de por un IVA? Un total es de dos millones ochocientos noventa y tres mil doscientos sesenta y siete punto noventa y uno. ¿Cuánto es de gasto de expedición, cierto? Cierto trece mil cuatrocientos. Pero es parte, pero es parte, ¿no? El plato no sale más barato. Debería haber ido sumado a doscientos cuarenta. ¿A el sub total? ¿Quiere que les pase el sub total de eso? ¿Ya lo sumé? ¿Con la expedición es que de hecho vayan a expedición en el sub total? En dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cientos noventa y seis punto cuarenta y ocho. Este es el sub total. A ver, ¿qué me sirven? Vamos a reflexionar repetir. O sea, ¿cómo en el subtotal hay los subtotales? ¿O por qué me sirven los gastos de expedición? Suman el gasto. Suman los gastos de la expedición. Ajá. como si fuera un subtotal y sacaron el IVA o sea no lo sumaron al subtotal lo desglosaron está desglosado pero al final en la el subtotal ya está incluido el gasto de expedición y ese precio cuánto es 2.800 ya incluye IVA ya el subtotal con IVA 2.893 el subtotal que sacaron ahorita al final si te da más bien el subtotal con expedición son 2.493 2.493 ajá siempre me cobran nada por la expedición quédate vamos a terminar y tiene que ser un subtotal no lo sumaron no lo sumaron Gracias. 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 ¿Listos? 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 El anexo 1 Román Murguía Sainz Acta Constitutiva certificada para personas jurídicas médicas Sí, presenta Acta Constitutiva no Porque es persona El poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas copias certificadas Así como la identificación oficial de representante para personas jurídicas Médica Román tampoco Identificación para personas físicas Cote certificada para médica no aplica Y Román Murguía Sí, presenta Las cédulas de registro federal de contribuyentes Médica Sí, presenta Román Sí, presenta Comprobante de domicilio recibo del uso teléfono Médica Sí, presenta Román Sí, presenta Documentación actualizada Es pedido por el SAT En el que se emite opinión en positivo Sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales Con una vigencia mínima de 60 días naturales Médica Sí, presenta Sí, presenta Román Especificaciones técnicas de los bienes o servicios Objeto de la presente licitación pública local Anexo 2 Médica Sí, presenta Sí, presenta Román Programa de entrega Especificar por escrito donde se compromete a entregar el equipo médico de acuerdo con las necesidades, tiempo, modo y lugar que determine la dirección de servicios médicos municipales Anexo 3 Médica Sí, presenta Román Sí, presenta Manifiesto de contar con facultades para suprimir la propuesta Especificar por escrito donde se manifieste a entregar la propuesta de decir verdad Que se tiene el conocimiento y capacidad para cumplir con los términos de la presente licitación pública local Lo cual deberá firmar el licitante De lo contrario será rechazada su proposición Anexo 4 Médica Sí, presenta Román Sí, presenta Escrito firmado y elaborado en papel membretado del licitante Especificar por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad De no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley y el reglamento Anexo 5 Médica Sí, presenta Román Sí, presenta Declaración de integridad Manifestar por escrito por sí o a través de interpósita persona bajo protesta de decir verdad Que se estendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas El resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes Anexo 6 Médica Sí, presenta Román Sí, presenta Garantía Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad Que licitante podrá garantizar plenamente los bienes descritos en la presente licitación Así como el periodo de la misma Esta garantía tendrá por objeto responder contra defectos de fabricación Así como de los vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados Anexo 7 Médica Sí, presenta Román Sí, presenta Manifestación escrita Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad Que licitante durante la vigencia del contrato y orden de compra No podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta Por cualquier incremento de unidades que genere Y esas serán las mismas que se oferten originalmente por la empresa Médica Sí, presenta Román Con esto terminamos la propuesta legal y administrativa y pasaríamos a la propuesta técnica y económica Gracias por ver el video 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 ¿El de qué? Gracias por ver el video hacer un problema para el nuevo sistema ya estamos listos las puertas económicas medical su total 10 millones 330 mil 802.50 voy a repetir 10 millones 330 mil 802 pesos con 50 centavos 1 millón 652 mil 928.40 11 millones 983 mil 730 pesos con 90 centavos 11 millones 983 730.90 Román su total 10 millones 602 mil 361.65 y va 1 millón 696 mil 377.86 retención de ISR 132 mil 529.52 dando un total de 12 millones 166 mil 209 punto 99 132 mil No, 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 la totalidad. Ah, 10 millones 600... 12 millones 166 mil 209.99 De esa parte, se le va a descontar el ICR, pero se le entera Hacienda. Para hacer más que dar claro, es un gasto para el municipio. Es un gasto para el municipio, ¿no? Ok. Para dar continuidad con el quinto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión del trabajo se llevará a cabo el día jueves 30 de noviembre para el acta de fallo de las licitaciones públicas antes referidas. Cabe hacer mención que en este momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Bien. Expuesto del mayor, se procede a la clausura de la decimoctava sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Cotación y Servicios del Tribunal Jalisco, siendo las 12 horas del día de hoy, lunes, 27 de noviembre del año 2023. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.